¿Dónde está Dailín? Es la pregunta que muchos nos hacemos a 72 días de esta incansable búsqueda. 72 días que esta pequeñita ha desaparecido, ha sido arrebatada de las manos de los brazos de su madre. Su familia no descansa en encontrarla y nosotros tampoco, no perdemos las esperanzas. Estamos con Aurora en este momento, con el papá de Dailín. A ver qué tiene que decirnos de acuerdo a las investigaciones, cómo están avanzando, están recibiendo ayuda. Aurora. Estamos en la Ciudad del Alto justamente para poder hablar con los familiares de Dailín. Esta pequeñita que fue raptada por esa mujer, usted la veía en pantallas, ella. Hemos también enviado esta fotografía a diferentes puntos del país a través de nuestro medio de comunicación, permanentemente socializando la información de la pequeña. Y es que han pasado 72 días de incansable búsqueda y todavía continuamos, continuamos, sí, en esta cruzada porque queremos ayudar a esta familia. Y además, no pueden desaparecer las personas como si la tierra se las hubiese tragado. Alguna explicación tiene que existir. Vamos a, más adelante, establecer el contacto justamente con Aurora. Ya tenemos el contacto. Bien, en este momento vamos con ella y está con el papá de Dailín, Aurora. Así es, Bania. Vamos a hablar justamente con don Wilfero Cunurana. Está llegando desde Cochabamba. Ha recogido también Santa Cruz para que nos cuente qué datos nuevos se tiene. ¿Qué le han dicho por allá que ha podido rescatar de estos lugares? Hasta ahorita no tengo nuevos datos, ¿no? Lo que he ido a Santa Cruz, hasta cuatro cañones, lo que me han dado datos, que las personas que se están solidarizando, eso no más hemos querido. ¿No han podido encontrar datos nuevos de la niña? Sí, no hemos podido encontrar ni un rastro, ni un dato, porque es imposible que se pierdan, ¿no? Entonces, el hallazgo de pequeñitas que se han encontrado, había la sospecha justamente de que fuera Dailín. ¿Qué le han dicho? ¿Perdón? Se han encontrado el cuerpo de pequeñitas, ¿no? Y había la sospecha de que fuera Dailín. Sí, había, pero no es, porque según lo que vemos, ya era grandecita, ¿no? La bebé que estaba en el amor. Nosotros estamos con esta incansable búsqueda. Los padres están muy preocupados. ¿Qué le dice a la ciudadanía para que le ayude a encontrar a Dailín? Por favor, nuevamente les pido a toda población en general, ¿no? Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija. Cualquier sospecha, cualquier dato que le ve, por favor, comuníquense con la policía boliviana, que es el número 7741-4877. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijita. Ayudemos a la familia de Dailín, que están muy preocupados. Hoy ya tendría por lo menos cinco meses esta pequeñita. Nosotros vamos a estar igual, más adelante en el comando. Vamos a consultarle al coronel cómo están marchando las investigaciones en torno a este caso, Bania. ¿Me escuchas, Aurora? Aurora, te escucho, Bania. Consultale, ¿qué dice la policía? Permanentemente le deben estar dando algún tipo de información. ¿La están buscando? Pregúntale, por favor, al papá. Don Wilfredo, ¿qué le han dicho la policía? Nos decía también que han cambiado de investigador. Sí, así es. El anterior que he venido también y no estaba el investigador, que hemos cambiado al investigador. Dice, está de comisión, yo lo sé, eso me dijeron, ¿no? Y yo creo que ahora está el investigador, que se ha cambiado, que está asignado en mi caso, ¿no? Por favor. De eso creo que me colaboren también. ¿He ahí el problema? ¿De dar mayores datos también a la policía? Sí. Sí, eso estoy esperando, ojalá que me den mayores datos, por favor. Nuevamente, a la población, a la policía boliviana también le pido nuevamente que me ayuden a encontrar, por favor. Muy bien, Aurora. Y ahí el problema, decía, porque es así, es permanentemente este cambio de los investigadores, no solo en temas de búsqueda de personas, en otro tipo de casos también. Y es muy lamentable porque el nuevo personal policial que se hace cargo de determinado caso tiene que interiorizarse de toda la información. Y muchas veces lo que sabía el primer investigador no es difundido o no es conocido por el siguiente, ¿no? Entonces, eso dificulta y retrasa. Es como volver al inicio dentro de todo el proceso de búsqueda y de seguimiento de los casos. Es lamentable esto, pero, bueno, esperemos que la policía hoy día dé un reporte de qué investigación se está realizando en el caso de la bebé Dailín y hasta dónde se ha llegado y si se tienen nuevos indicios. Va a ser importante conocer este caso. Gracias, Aurora. Gracias al papá también de esta pequeñita. Son 72 días de incansable búsqueda y nosotros no perdemos las esperanzas de encontrar a Dairín.